Italia pone punto y final a una etapa de su historia con el funeral de Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años. Los últimos en llegar al funeral del Cavalierev, como indica el protocolo, fueron la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella. También asistieron familiares, amigos, aliados y rivales políticos, así como figuras del mundo de la televisión y el fútbol, un show a la altura del magnate de los medios. A pesar de los escándalos financieros y sexuales que le rodearon, Berlusconi fue el primer ministro italiano que más tiempo ocupó el cargo. Será recordado como un líder que dividió a la nación, pero también como una persona enormemente influyente.